Como presidente ejecutivo de FEDEQUINAS, su junta directiva y demás miembros de las asociaciones federadas, deseo hacerle llegar a todo el gremio equino colombiano mis más sinceros deseos para que esta Navidad llegue colmada de paz y alegría. Y en el nuevo año se cumplan las metas que nos hemos impuesto. A todos, feliz Navidad y un nuevo año pleno de salud y prosperidad.